La actriz y abogada Norida Rodríguez fue nombrada hoy como la nueva gerente de RTBC. Con más de 12 años de experiencia en gestión cultural, Norida Rodríguez dirigirá el sistema de medios públicos del país. La presidencia de la República publicó la hoja de vida de la actriz y asegura que nunca había trabajado en entidades del Estado. Para el cargo había sonado Holman Morris, hombre de confianza del presidente Gustavo Petro.